Joanis, muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por tu tiempo bienvenido, ¿cómo estás? gracias, gracias, todo bien todo bien hermano, feliz año nuevo para ustedes, para toda la familia y todos los seguidores del boxeo igualmente, te deseamos lo mejor oye, tienes que haber comenzado tú con el pie derecho estábamos aquí escuchando a Jorgito la entrevista que le hacíamos y me comentaba tu amigo, tu compañero de equipo que se te ve muy tranquilo, muy relajado muy concentrado que llegó tu hija de Cuba, eso te tiene que tener muy contento sí, sí, muy contento estoy muy contento por la hija de la niña aquí ya que lleva cuatro años sin verla y pues nada, muy contento y muy motivado mucho más motivado para lo que se hace qué bueno, cuatro años wow, lo que pasa el cubano, pero bueno, ya ese capítulo quedó atrás, tienen la hija aquí, ¿cómo está el entrenamiento? ¿cómo va la preparación ya en los últimos días? porque el 28 hoy batalla y hay batalla en tu casa delante de tu afición en Miami bueno, sí, estamos ahí en gimnasio ya sabes, 100% enfocado en la pelea que tenemos en el 28 que va a ser una gran batalla pues nada, cosas de gimnasio cosas con el equipo entrenador Pedro Roque el plan que tenemos planificado para para la pelea del 28 pues nada, quedan pocos días estamos limando limando lo que nos queda y listo para la guerra oye, Aguilao se puede decir porque tú tienes 8 y 0 cuatro de tus triunfos por la vía del knockout has estado muy activo a pesar de pandemia a pesar de todo pero se puede decir que este muchacho el venezolano Michel Banquez es el rival más difícil en tu carrera profesional porque tiene 19 y 1 muchacho entonces estamos hablando de 20 peleas como profesional ¿qué tú sabes del venezolano? bueno, sé que es un gran peleador ¿no? que es un gran peleador un gran guerrero venezolano y que viene a por todas viene a buscar la victoria al igual que yo viene a dar batalla y viene con todo ¿me entiendes? y simplemente ya yo no estudio mucho de golechadores solo vi una de sus peleas y vi que es un buen guerrero y pues nada nosotros preparados preparados y listos como siempre ven Aguilao tomando en cuenta porque tu pelea va a ser la estelar ¿verdad? exacto tomando en cuenta eso no es como una es motivación extra es presión que el público va a estar ahí en Aguilao apoyando y que todo el mundo va a estar pendiente de ti que promotoras van a estar pendientes ¿eso te mete una presión extra o no? no, no es más una motivación es más una motivación creo que no no tengo esa presión como tal sé que va a ser una gran pelea una gran noche la base de la pelea más dura en mi carrera en la profesional pero no siento una gran presión como aquel que dice sino una motivación ya que soy la pelea estelar voy a pelear aquí en casa tenemos promotoras observando la pelea y etcétera etcétera pero es una motivación bastante grande y por eso estamos preparando al 100% hablábamos de la motivación de lo bien que te encuentras pero físicamente ¿cómo estás? bien, bien, bien me siento totalmente bien me siento bien estamos en el campo de entrenamiento combinando como ya casi ya porque ahora lo que quedan son una semana o casi menos y estamos al 100% que bueno oye ¿tú te mantienes en la 115 libras? ¿vas a seguir ahí? sí, sí voy a estar ahí en la 115 libras esta pelea va a estar pactada en la 117 no específicamente en 115 va a ser en 117 pero mi división está en 115 yo recuerdo cuando hablé contigo fui a gimnasio exactamente hace como un año y yo te hacía la pregunta sobre cómo te mirabas en el futuro y mencionábamos a el gallito lo mencionabas tú al chocolatito que son los caballos de esas 115 libras sigue siendo ese el enfoque ¿qué tan pronto te podemos ver contra uno de estos dos? bueno eso 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 depende de cómo de cómo de cómo se siga manejando la carrera de Gilado en estos momentos estamos estamos con pasos cortos pero pasos firmes estamos estamos teniendo una visión bastante buena sobre la carrera de Pequeño Gigante y pues nada con el favor de Dios si las cosas siguen saliendo bien pronto estamos estamos enfrentando a una estrella como el de ahí de Estrada o el Chocolatito es cierto que Luis de Cuba Jr el padre y todo está muy contento contigo es decir ¿qué te han dicho Aguilado? ¿qué te han dicho sobre tu carrera? pues sí me tienen bastante motivado ¿no? la promotora de Warrior Boxing Luis de Cuba Luis Jr están bastante contentos quieren quieren verme este 28 ¿sabes? quieren verme quieren ver el de lo mejor de mí y pues nada en base a eso a lo que se ve a lo que se mire en este 28 entonces empezar a trabajar juntos es un grupo bueno de ustedes porque se habla de la sangre joven tú solamente 24 años a pesar de de todo el resumen ese que tienes como profesional y en el en el amateur específicamente pero cuando se habla del futuro de Cuba se habla a Morrell Jr se menciona a Fran Sánchez se menciona a Robeisi pero todos tienen que ver contigo se menciona la joya pero en todas las listas estás tú metido eso también te motiva que todo el mundo te mencione es un compromiso más para dar el espectáculo ese que tú sabes que es el que gusta exactamente siempre desde que empecé desde que empecé en este deporte me he sentido comprometido y eso es una gran motivación que siempre siempre he tenido de hacer cosas cuando estaba en Cuba por el pueblo de Cuba por mi familia siempre he tenido esa motivación y ese apoyo y es bastante y es bastante motivador ver aquí en el profesional como también me tienen en cuenta para todos muchos seguidores tengo muchos seguidores agradecidos con todo la plena confianza que tienen en mí y en mi talento de que podemos llegar a hacer cosas grandes en el profesional también y pues nada es una gran motivación de verdad mi familia mi hija todos mis seguidores y es por lo cual uno sabe cada día tras día se enfoca más y se levanta cada mañana para dar lo mejor del entrenamiento para dar un buen show el día que te subas con el otro ahora mismo somos más de 100 personas aquí cuando se enteraron que ibas a estar la gente rápido vino donde te pueden seguir todos estos amigos aguilados para saber sobre tu carrera y sobre lo que pones ahí en las redes sociales bueno en facebook me pueden encontrar como joanis aguilado en facebook en twitter igual en instagram joanis aguilado oficial ahí me pueden seguir ahí pongo todo sobre la carrera aguilado entrenamiento fecha de pelea todo lo que quieran saber bueno buenísimo bueno entonces el 28 invítalos tú a que te sigan ahí porque no solamente eres tú es jorjito romero isa carbonel va a estar oeste oeste velasque de la torre oye cinco cubanos ahí y seguramente habrán más que se yo hay otro más y a la isla monta wow son seis que clase de carterera buenísimo bueno invítalo invítalo a la gente que vaya a verte entonces pues sí a todos los seguidores mi gente todo lo que me están viendo todo lo que varán que están viendo todo en vivo y los que lo vean retransmitido ya saben el 28 de enero Casino de Jalía vamos a estar ahí los cubanos peleando el que pueda que nos apoye ahí que vamos a ver lo mejor de esta noche vamos a ver guerra gracias oye gracias por atendernos te deseo lo mejor y que salgas con la victoria ahí estaremos gracias gracias a ustedes gracias a ustedes a todos los seguidores que nos siguen muchísimas gracias vamos al 28 vamos con todo gracias el 28 con aguilado gracias mi amigo muy amable gracias hermano gracias a todos los seguidores gracias a todos los seguidores